Bienvenidas a Rico en Casa. Hoy vamos a aprender un baile nuevo para todas. Se llama Sala de Mijael Barcilay. El baile tiene tres figuras, súper simple, y empieza hacia la derecha haciendo un abro-mine. Abro-mine y va a hacer un chacha para mirar afuera. Y un abro-cruzo con un aplauso, cruzando por atrás. Abro-cruzo atrás y vuelvo a mirar al centro. Cha-cha-cha. Abro-cruzo atrás y termina con una vuelta. Eso se repite dos veces, solo que la segunda vez, en vez de hacer una vuelta, hago un borrachito. Todo junto sería. Abro-mine, miro afuera, aplauso. Miro adentro, aplauso. Y vuelta y otra vez. Abro-mine, cha-cha. Afuera, cha-cha. Adentro, un borrachito y cierra para esperar. Segunda parte hace así. Brazos siempre van a quedar extendidos y sale con derecha haciendo estampo, estampo. Uno adentro y uno afuera. Estampo, estampo. Teima a ni. Y con izquierda, lo mismo. Teima a ni. Dos teimas para ir al centro. Teima a derecho, teima a izquierdo. Y cuatro apuntos para llegar a afuera. Repito exactamente lo mismo con afuera. Cinco, seis, siete, salió. Estampo, uno. Teima a izquierda. Y teima. Y teima. Abra. Bien. Ahora el estribillo vamos a hacer hacia el centro. Pistole a tu izquierda. Cha-cha-cha. Y voy a salir con derecha. Derecha, izquierda, seis, maní. Voy a volver a entrar. Piso, cepillo. Cha-cha. Y derecha, izquierda, seis, maní. Voy a salir en sentido mal con un paso junto a paso. Paso junto a paso. Sigo hacia el centro. Paso junto a paso. Y cheque arriba. Vuelvo. Abajo y salgo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. La segunda vez que se repite el regull, la parte que marco, la Jessie del estampo, se hace un poquito más rápido. ¿Sí? Ahora vamos con música. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 ¡Lo meto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!